Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros las últimas noticias y diferentes cosas que han pasado con Shiba Inu en estas últimas 24 horas. Antes de nada, quiero deciros que si en algún momento del vídeo necesito parar unos segundos es porque estoy algo enfermo de la garganta y cuando llevo mucho rato seguido hablando se me reseca, me duele y tengo que parar un momento. Así que de verdad que lo siento mucho. La siguiente es deciros que os podéis suscribir al canal de Zetatrading ya que aquí cada día subimos alrededor de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos. Por ejemplo, el último día hemos hablado de Bitcoin, de XRP, de Shiba Inu e incluso de Floki Inu. Así que vamos al lío y vamos a ver qué tal se nos encuentra este proyecto criptográfico. Y es que Shiba Inu en este instante acaba de bajar un puesto, hemos sido adelantados por AVAX y actualmente estamos en la onceava posición. Una noticia bastante mala y que realmente es de muy mal gusto. El precio más o menos se sigue manteniendo ya que en el último día hemos perdido tan solo un 1,5%. No es ningún tipo de locura, pero sí que es verdad que juntando nuestra caída de precios con la pequeña subida que ha tenido AVAX en las últimas horas pues ha hecho que nos pase y tome la delantera. Ojalá poder volver a superarle. Y es que necesitamos llegar a superar a Dogecoin para que sí o sí conseguir llegar a tener ese gran objetivo principal. En fin, vamos con la primera noticia que sería esta de aquí. Y es que los inversores estadounidenses dicen que han invertido más dinero en Shiba Inu que en lo que sería Solana y por ejemplo Cardano. Y es que estamos viendo como al principio de todo tenían a esta criptomoneda, a este proyecto, como una mala inversión en donde nadie quería invertir dinero. Lo veían como una locura y era algo de decir, hey, pero para qué voy a meter aquí dinero cuando obtengo proyectos serios. Y a día de hoy se ha dado la vuelta todo esto. Vemos a grandes empresas, a grandes instituciones y sobre todo a ballenas querer invertir dinero dentro de Shiba Inu y meterle absolutamente todo. Y aquí tenemos la prueba. Y es que los inversores en criptomonedas han mostrado un gran interés en Shiba Inu, la décima criptomoneda más grande por capitalización de mercado. Y esto se reflejó en una encuesta reciente realizada por Consensys, una empresa privada de blockchain lanzada para poder llegar a rastrear todo este tipo de operaciones. En particular en la encuesta participaron 1.018 encuestados que residen en los Estados Unidos. Los datos sugieren que el 50% de los encuestados afirmó haber invertido en criptomonedas en algún momento. Mientras que el otro 50% dijo que nunca había estado involucrado en esta clase de activos. Hay que decir que lógicamente es un número muy pequeño de personas a comparación con toda la gente que vivirá en Estados Unidos y demás. Y lógicamente no es una encuesta válida, pero nos da una cierta idea de cómo van yendo las cosas. En este punto nos dicen específicamente el 31% de los encuestados dijeron que compraron criptomonedas antes, pero finalmente las vendieron. El 20% afirma que todavía poseen los activos, mientras que el otro 50% dijo que nunca habían invertido en esta clase de activos. Es interesante observar que los inversores estadounidenses que estuvieron expuestos a los criptoactivos y demás incluyeron a Shiba Inu entre los tokens que compraron en el pasado o que poseen actualmente. Y es que yo personalmente una de mis primeras inversiones fue en Shiba Inu. Invertí en Doge, luego en Capdano y finalmente me adentré dentro de Shiba Inu, así que realmente también es una de mis primeras inversiones. Y a día de hoy es uno de los pocos criptoproyectos que estoy manteniendo, ya que en esta gran subida alcista de los tokens, de todo el Valran que estamos teniendo y demás, he estado vendiendo bastantes tokens, bastantes criptomonedas y actualmente ya os enseñaré cuáles estoy guardando. Pero como vemos en este caso nos han estado diciendo que por aquí, pues bueno, nos enseñan qué tokens han estado comprando y en qué porcentaje. En un 58% las personas habían dicho que habían invertido en Bitcoin, en un 37% en Ethereum, un 26% como vemos en Dogecoin, un 22% en BNB, luego un 18% en USDC. Y por aquí tenemos a Shiba Inu llegando a superar a muchísimos otros criptoproyectos y realmente no me extraña. Y es que en estos dos últimos años Shiba Inu, sí que es cierto que en precio, no había conseguido llegar a subir hasta este mes pasado, pero lo que sí que había conseguido era desarrollarse como empresa, como compañía y tener un muy buen nivel. Y eso, lógicamente, a los inversores les ha estado encantando. La siguiente noticia la tenemos por aquí, algo bastante interesante y que personalmente me ha gustado muchísimo. El token socio de Shiba Inu ha acabado subiendo un 700% y ahora mismo está en un ATH. Y es que como ya sabéis, Hitoshi Kusama ahora también se ha vuelto socio de otro proyecto cripto y realmente me parece una locura. Y es que esto nos lo llevaban anunciando desde hacía bastante tiempo y podríamos habernos adentrado dentro de esta inversión para haber sacado un maravilloso beneficio. Y es que el proyecto de K9 Finance ha acabado teniendo un grandísimo beneficio, ha conseguido llegar a tener un repunte bastante interesante dentro de lo que ha sido el proyecto y después, lógicamente, ha vuelto a tener una gran corrección. Pero poco a poco el token ha vuelto a intentar volver a subir hacia arriba y la verdad que está en una situación bastante interesante. Como vemos, gran parte del éxito inicial de K9 Finance se debe, evidentemente, a su promesa de ofrecer una solución que se ha vuelto fundamental para los usuarios de finanzas descentralizadas en diferentes cadenas de bloques. Esto por un lado y también por otro porque tenemos toda la ayuda y todo lo que es la complejidad de Shiba Inu metida dentro del proyecto. Y es que hasta el mismísimo CEO está colaborando con este proyecto. Algo bastante interesante y que, lógicamente, a muchísimos usuarios del mundo de las criptomonedas nos ha estado encantando. La siguiente noticia la tenemos por aquí. Y es que la empresa comercial de Cumberland mueve una gran cantidad de tokens de Shiba Inu mientras el precio ha tenido un retroceso. Y es que solo en las últimas 24 horas Shiba Inu ha disminuido cerca de un 7% y en los últimos días ha acabado cayendo un 17%. Que, ojo, no la deja en mal lugar, teniendo en cuenta que en el último mes ha conseguido actualmente más de un 242% de beneficio. Como vemos, en medio de la trayectoria bajista, Cumberland, una empresa profesional de comercio de criptomonedas, ha seguido moviendo cantidades significativas de tokens de Shiba Inu a carteras desconocidas. En uno de sus últimos movimientos, más de 332.000 millones de tokens abandonaron Cumberland hacia otro destino no identificado. Y esto ha sido gracias a lo que viene siendo. Y es que hemos tenido un movimiento de cerca de 11 millones de dólares. Esta transacción, como vemos, ha despertado una atención significativa en la comunidad criptográfica y algunos se preguntan si es un movimiento positivo para Shiba Inu o si ha habido algún tipo de problema. Sin embargo, los datos de la blockchain de Trescan indicaron que la billetera receptora tiene más de 332.000 millones de Shiba Inu. Está asociada con el intercambio estadounidense de Romicut. Así que directamente esto, pues lógicamente es una mala noticia, ya que estamos viendo como una gran ballena, una gran compañía se está deshaciendo de sus tokens de Shiba Inu dentro de lo que viene siendo esta gran subida de precios que hemos tenido. Y ahora con esta corrección. Que esto es algo que hemos estado ya viendo en estos últimos días. El como muchísimos holders estaban abandonando el proyecto de Shiba Inu debido a que habían conseguido tener grandes retornos. Y es que habíamos visto como había gente que había comprado el token alrededor de los 1.000 puntos o incluso antes. Y ahora cuando hemos llegado a 4.000, 4.500, se estaban deshaciendo de todo ellos. Pero esto creo que es algo bastante lógico y es que si consigues un 400, 450 de tu inversión, lo más normal es que acabes retirando ganancias y te vayas a otras cosas. Así que chicos, hasta aquí serían las noticias las cuales os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis. Y recordad que aquí en el canal de Z Trading todos los días vais a tener contenido. Y también en el canal de Cripto Millonarios vamos a estar subiendo contenido día sí, día no, hablando de muchos proyectos criptos. Ya sean de Shiba Inu, hablamos de diferentes opciones para generar ingresos y de muchas otras historias. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.